Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. Me parece a mí que necesitamos la torre Eiffel para meter al torre Eiffel. Yo voy a hacer la estructura, conforme pilléis piedra vais mejorando. Ahora todo el mundo a picar. ¿Vais a comprar una líder scrap? Vamos hasta el bandi haciendo los trenes. Invítame Tore, que estoy durante tuya bro. Con los demás, ¿cuántos vais al bandi? Tiro a los trenes 3-4 y los demás vamos a picar. Yo voy a picar, pero no hay mucha mena para ellos. Hay alguien abajo. Es el mago, es el mago. ¡Manuel, que voy! ¡Manuel, que voy! A ver, es que nos matamos. ¡Vamos! 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 Coe mueve por mí. ¡Hostia, que me mata! Pensé que la iba a matar y he dejado de disparar, tío! ¡Hola! ¡Mira este, Lucu! Jeringa. ¡Hostia, la linterna para mí! ¿Lo podéis lootear? ¿Level 2? ¿Level 2? ¿Que dices? Una level 2 que tiene Fresca Con todo de aquí se han muerto más, eh ¡Uy! Seguro, eh, seguro Yo no mato, eh Yo looteo ¿Sí? ¿Dónde? Lo veo, lo veo Tenéis balas, tiradme balas Bala de pipa ¿Bala de pipa o no es? 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 Pues... Dame algo, no hay nada para dispararle Llevo 6 balas, mira, toma Dámela con 6 balas o lo mato Lo mato, eh Aguanta, aguanta, aguanta Le he dado 2 Me quedan 2 balas, eh, le puseo Ya, no le he dado Ya no puedo hacer nada ¿Muerto? Grande Hola Vale, ya tengo balas ¡Toma, Manuel, la pita! ¡Oh, Dios mío, cómo iba! Semi ¿Puedes dar al botón a alguien o qué? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes las manos limpias o qué? ¡Dale al botón! Yo no pulso el botón ese Igual hay COVID ahí o Dios sabe que... La juntas con el pop y te va a dar miedo un botón Oye, ¿y por qué coñamos para aquí? Si está la estación ahí en la punta ¿Habéis equivocado? Bueno, ya vamos andando, ¿no? Hay una gacha ahí, madre mía Acabé salí de cargo tú Madre mía Si tuviéramos barca Hay una barca aquí al lado Yo tengo un tonto pollo Sartándome en la cabeza Ah, vale Si quiere me la premio yo Una tonta polla Ah, vale, perdón, Maru A ti no te quería decir eso ¿Vas a sacotela? Sí Dame Me voy a comprar una lática ¿Alguien quiere? Muertos, muertos Muertos, muertos Vale, vale No sé si es nuestro Bueno, ¿eh? ¿Toma has comprado? Hostia, van farmeadísimos Mamá, si es que te tengo que querer Vale, vale, vale Mía, cinco latas Oye, subiros, que nos vamos en el heli Subiros Vale, vale ¿Manuel? ¿Eh? ¿Para dónde está el heli? ¿Eh? ¿Sube, que nos vamos? No ¡No, sigo una espada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, traería a la izquierda, traería a la izquierda! Pozo, 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 pozo F F F F F Los trellas, los trellas Nos vamos directo al árbol Vale, explotamos Explotamos F, F ¡Uy, mierda! Me he tirado A 300 de vida que la he dejado, ¿eh? Pues... Lleva mucho, Maruki La 2 no es lo único No, un ciento, hay poco de scrap Va, pues nada Ahí se queda En casa, parece No me acuerdo a quién se la dice Cuidado de vida, yo muero, ¿eh? Nada, la mierda, Lely Inclina, 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 lo revienta Lo ha matado Lo perdemos, todo, gente Dos, dalo fuera Con M2, tres M2, no han disparado, loco Nos ha matado Madre Sí, con todo Hostia Role, mira la caja encima del armario Esa, mira Hay 700 de scrapes en un cofre, ¿eh? Por si quieren, por si desea algo Ah, mira, si tenemos por raíz de los vecinos, ¿eh? Sí, ya de una, ¿eh? Vale, en la caja del armario, de arriba a la derecha, empiezo a dejar semi Quiero ver cómo se va todo eso, ¿eh? Mira, mira, mira Ya no hay semis Ya no hay semis Solo llevo 100 explosivas, ¿quién lleva la otra? Yo llevo todas las demás con un semi también, para disparar Vale, venga ¿Vamos todos o qué? Espera, que hay que darle esto, el pistoletazo inicial ¿Dónde está mi Maruki? Ya puedes empezar Vamos, Maruki Yo he ido a buscarme cosas ¿En serio? Déjalo ¿Habían silenciadores, eh? Por favor Give me bullets Give me bullets Ojo Ah, no me he traído fragmentos Solo, solo, solo Es un bunker Que ya sea todo abierto ¿Ya? Cuidado, no empujéis, no empujéis No, no cojáis nada, tío Un pa' adentro, loco Un pa' adentro Vamos Un pa' adentro, Goindy, loco Bueno, nos van a tirar los de uno Y se va a cagar aquí la puta Yo me paso risa Los componentes A ver, a ver Bueno, ni tan Bueno Una torreta Tarjetas Yo creo que lo han pillado Yo no he llegado a ver ni así Llevadlo todo Dejadme salir Que quiero cubrir Bueno, bueno, primicos Pausa un momento el vídeo Vete abajo Deja un pedazo de like Suscríbete Si eres nuevo Y es muy importante Que sigáis apoyando Los vídeos a tope Para seguir teniendo Un vídeo diario Como muchos sabéis ya Hago directos todos los días En la plataforma morada Así que os la dejo aquí en pantalla Porque no os pasáis Me dejáis un pedazo de follow Y a ver si os pasáis En un directo a saludarme Nada más, primicos Seguimos con él Vente, vamos de una Vamos directo a por otra Venid ¿Qué tenemos? ¿Dos stacks? Tenemos un stack entero Y 17 balas Más 16 que llevo ya Y a un tío en 80 Pues es que no dejo ¿Cómo? Madre, se está cagando ahora vivo Le he dado una Que a alguien le compre En verdad En verdad, escúchame Con todos los que somos Vamos ruminar a mí Vamos rentar Tenemos un montón de reglas Flipa tú Vamos, chavales Que reventamos Oye, ¿vosotros creéis que no habrá looteo? Vamos para allá Vamos para allá ¿Y desde dónde nos han disparado? Aquí está vuestro elito La casa está aquí Pero que era una casa grande O una casa pocha ¿Qué tal? La que has mirado La de piedra Inclusive Estaban desde el suelo ¿Qué está aquí? De hecho Chami No vivirán aquí Dentro los del M2 Loco Es que No hay casa Vamos Los del M2 Tienen que vivir por aquí Por aquí Por aquí Gustadnos aquí Gustadnos aquí Poneros No, va a tener que ser Por aquí Aquí Pienes si puedes poner suelo Aquí te puedo poner ¿Puedo poner aquí? Aquí, aquí Gustadnos aquí Poneos aquí Poneos aquí Subir, venga Ya está, ya está Por el otro le puedes subir, chavales Hasta aquí Ahora aquí Venga, voy Sube, eh Vale, está abierto Vale, solo son dos puertas Creo, eh Oye, el marco de abajo Le probamos A ver si entramos Tienes una puerta de madera aquí, eh Tore Abajo Tienes puerta de madera aquí ¿Esa es la salida o es la entrada? Es que esta Dale la de madera De la de madera Vale Me tiro, me tiro Abro, eh Va a tener muchas puertas Abra, ahí, abre Espérame arriba, por favor ¿Entra? Subidme, está grande Busca abierto, busca abierto Sube, sube Abre No, no me da, eh Tenéis que traeros de casa Una vincana o un sasher Sí, pues ya acabo de venir de ahí Con escalera Tengo yo 16 explosivas Ah, sí, dámela, dámela Vete dentro Estoy entrando, estoy entrando Toma Estoy campeando yo por si Abre Preparaos, eh Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Ahora es truco Toma, toma Saco, saco, saco Madre mía, la vas a caer de tú Otra me da Saco, saco, parla Saco, saco A ver el armario Es que lo pilléis todos como locos No lo pilléis, tío Dejadlo que lo vea todos como locos ¿De qué? No sé ¿Tores, te doy el AK y me das la M2? Pues nada, nadie tiene mi lúbulo ¿Está buena esa AK? No, le falta un poco ¿Cuánto un poco? A ver, toma, mira No me hagas la gamba, eh No, no, le quemo un poco Esto está pronto a morir Deja de pasar, loco Toma, Lele Quédate tú, Lele La que tengo yo Yo creo que está mejor Es un bueno con el Lele No tiene láser, tío Mira si os lo he dicho Que estos tíos han cargado ¡Oh! ¡Iy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tíos ha sido en nuestra casa, eh? ¿Dónde está? ¿De la vuelta de táctico? Alguien me lo ha pedido Yo, yo, yo Loco, eh Vale, lo veo, lo veo Estoy... ¡Los veo, los veo! ¡Los veo! ¿Era una? ¡Vamos, vamos! ¡Un solo dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Toma, toma eso mejor ¡Hay un muerto ahí, ahí! ¡Oh, oh, oh! Pusea, pusea, pusea Pusea, que cierran ¡Vamos! 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 ¡Cáralo! ¡Os han matado! ¡Volvés, volvés! ¡Nos rodeó uno por la izquierda! Os va a ir gente por aquí ¡Vale! ¡Wow, mocha! Yo estoy muerto, eh ¿Muerto ese? No, no, no muerto, no muerto Yo estoy muerto, tenéis uno a la izquierda Yo sí, le he visto, le he visto Yo estoy jodido, eh, os necesito Te apoyo, te apoyo, te apoyo Veinte de vida Me han deleteado, me han deleteado Eh, están muy muertos ¿Muerto uno? ¿La de piedra? Sí Vale ¡Muerto otro! ¡Buah! ¡Queda uno, tío! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Ya están todos muertos, eh! ¡Faltan de arriba! ¡Pues cubrir cuerpos que llegamos los demás! ¡Nunca, quedan dos más! ¡No queda nadie ya! ¡Vivo! ¡Vivo que me voy a ir! ¡Hace ya algo! ¡Ay, me han matado! Nada, ya ni nada, ¿no? Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego, tenéis mi Discord en la descripción, donde también podréis hablar conmigo y saber cuándo hablo directo. Si os ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte, dejar un pedazo de like y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo.